Es el modelo de algo distinto, el ideal de un falso paraíso Es el disfraz de una democracia, que en realidad es con de una autocracia Es la cara amable de los que un día, también gritaron salud y rebeldía Asociados con los que en otro tiempo, bajo palio desfilaban contentos Es la esperanza de poder llegar, a estar arriba en la escala social Es el engaño para conservar, sus privilegios y su bienestar En la tuacana, en la moneda, conviven juntos, hambre y miseria Desigualdad, humillación y violencia, mucha violencia ¡Calló la banca! El dólar y el euro, pero sorpresa, no termina este juego Conservadores y progresistas, pero soy yo el que se queda sin dinero La distracción es la estrategia, para que nunca perdamos la paciencia Con militares y policías, violentamente cagáis al que despiertas Las calles estrechan, el cielo oscurece, la luna sospecha, uniformes que acechan Las piernas te pesan, quieres salir Paredes que oyen, ojos que vigilan, satélites en órbita que te examinan Los dientes rechinan, quieres salir Quieres salir corriendo Lojos de aquí Quieres salir corriendo No hay dónde huir Muros que crecen, reviles de ovejas, palos de ciego, te ves entre rejas, mierda hasta las cejas, quieres salir Triguetes que aprietan, cadenas que cuelgan, gritos de mudo, puertas que se cierran, hasta en las esperan, quieres salir Quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, quieres salir corriendo Lejos de aquí, quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, quieres salir corriendo No hay donde huir Quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, quieres salir corriendo Lejos de aquí Quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, quieres salir corriendo No hay donde huir No hay nada que hacer, solo cambiar el rumbo No hay donde correr, de los dueños del mundo Tuviste que morder, la mano de tus amos Para no acabar, como todos los esclavos No hay nada que hacer, no hay nada No hay donde correr, no hay nada No hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer Tuviste que morder, la mano de tus amos Para no acabar, esclavos Ya no hay donde huir Una mala noticia, otro colega muerto Me he mirado al espejo y he visto mi vida pasar Añorando historias, inmerso en mis pensamientos Con aquellos que ahora solo están en el recuerdo Hoy he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Desde sus venganas, mis colegas me dicen adiós Hoy he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Desde sus venganas, mis colegas me dicen adiós En mitad de la noche me encuentro despierto Escribiendo estas líneas, es día de desaliento Siento que me estremezco al mirar viejas fotos Y observar como el tiempo va borrando nuestros rostros Hoy he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Desde sus venganas, mis colegas me dicen adiós Hoy he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Desde sus venganas, mis colegas me dicen adiós Una mala noticia, otro colega muerto Me he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Me he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Desde sus venganas, mis colegas me dicen adiós 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 Adiós Mis colegas me dicen adiós Mis colegas me dicen adiós No me encanta conocerte y quisiera no aguantarte Y sale de mis entrañas todo el asco que me das Soy anarco independiente y sé que no te caigo bien Porque no te sigo el rollo, no estoy a tus pies Y se jode que no crea en Dios Que no adore tu bandera, que no sea fiel a tu selección Soy otra mente que no puedes controlar Si la libertad se extiende puede ser fatal Para tu piramidal esquema social Y te jode que no aumente mi crédito personal Y te jode que no compre tanto como los demás Porque será más difícil poderme manejar Cuanto menos carga el burro mejor puede caminar Y te jode que no siga la tradición Que no vengase por la iglesia que desprecie la comunión Que no me arrodille, que no pida perdón Que mi mente esté despierta y sea libre Aunque sea en mi interior Para ti es lo peor Para no hundirme en tu mierda Sé que tengo que brincar Solo mantenerme a flote Es mi objetivo principal Ya sé que hablar de respeto es fácil en tu posición Mientras mi mirada mata tu sonrisa artificial De manipulador No me encanta conocerte Y quisiera no aguantarte Y sale de mis entrañas solo el asco que me das Soy un arco independiente Y sé que no te caigo bien Porque no te sigo el rollo No estoy a tus pies Se jode que no siga la tradición Que no adore tu bandera que desprecie la comunión Que no te arrodille, que no pida perdón Que mi mente esté despierta puede ser fatal Para tu piramidal Esquema social De ruta que no entera echamos a andar Diversión y risa no pueden faltar La magia no se envuelve en esta noche más De ruido maldito salida infernal La roca terapia no se hace olvidar La rutina diaria del asco de currar Control de carretera que hace recordar Que seguimos en la puta realidad Necesito mi dosis de rock and roll Una buena dosis de punk and roll Necesito mi dosis de rock and roll Una buena dosis de punk and roll Llegó la hora, hemos llegado ya La adrenalina se empieza a notar Es el momento de descargar Todo lo ensayado en el lugar Otra experiencia para contar Otro lugar para recordar Otro cartel para enmarcar Nuevos colegas que visitan Necesito mi dosis de punk and roll Necesito mi dosis de rock and roll Una buena dosis de punk and roll Necesito mi dosis de rock and roll Una buena dosis de punk and roll Necesito mi dosis de rock and roll Necesito mi dosis de rock and roll Una buena dosis de punk and roll Necesito mi dosis de rock and roll Necesito mi dosis de rock and roll No habrás bocas en el telediario Alardeando de la pseudo libertad Que nos ofrece este sistema envenenado En pro de la inseguridad El puño ya no sujeta a la rosa Se ha agarrado el miembro iril De la banca todopoderosa ¿Cuál es tipo ya con Madrid? Jesús Azul es en misión humanitaria El oro adulto hay que cuidar De los guardianes de las tierras Entropiadas repartiendo balas con pan Ya está bien, ya está bien, ya está bien ¡Efocresía! Ya está bien, ya está bien, ya está bien ¡Efocresía! La otra derecha habrá regenta burderes La raza aria en declive está Si no puedes acabar con otras semillas Sácale rentabilidad Y las ganancias bendecidas Entierran la moralidad Nuevas iglesias de luz de neón Petan nuestra red vial, preservativo, segregación Aborto, felivazo, vaya dilema, se las ha creado Están en riesgo de colisión, que está bien, que está bien, que está bien ¡Empocresía! 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 ¡Obelos! Atornolados, regosantes de prejuicios Los pijos, de segunda, clase media no se munda Los estómagos agradecidos, de unos putos engreirados ¡Malditos, bastardos, cretinos! ¡Ya está bien, ya está bien, ya está bien! Ya está bien, ya está bien Con un leño ardiendo todo empezó En la barricada no ha sido calor Nos provocó alguna que otra cicatriz Encima de más de uno ya pone Rick El escorbuto a muchos más afectó Pero hoy seguimos vivos, me cago en Dios La parada de luz lista para usar Eso es la polla y que no acabe jamás Que si sufrió lo que hagas que es oyendo Que si nació otra generación Que mantendrá tranquila por mucho tiempo Porque aunque no parezca la canción Habla de rock and roll Bajo andanada, bajo represión La banda más espera al fuego a vivo Y 37 se opulieron calmar Esa maniática o selección por gritar Pero hostia puta me vuelvo a encontrar Al varón rojo atacando una vez más Todo esto no dejó de marcar Y en el tintero quedaron muchos más Y así sufrió lo que hagas que es oyendo Y así nació otra generación y generación Que mantendrá tranquila por mucho tiempo Porque aunque no parezca la canción Habla de rock and roll A esa piedra de alcohólicos no volvió Fuentes de Cristo sin patria y sin Dios Por si en del coma conseguimos salir Con el trato podemos decir La disunción lo que hagas que es oyendo Resinación otra generación y generación Que mantendrá tranquila por mucho tiempo Porque aunque no parezca la canción Habla de boom Porque aunque no parezca la canción Habla de rock and roll No hay guau, me he adelantado mil veces No caminaremos por la torre roja No recogeremos un premio Gran millón civil Reconocimiento, dinero, propaganda y glamour Y la muchedumbre desmayándose en la ineptitud No nos aceptarán en cualquier lugar Debido a nuestra actitud radical Que caigan los perdidos Que doy a cantar Joder, joder, de basura y tronco Nos queda aún por recoger Joder, joder, estamos hasta el cuello Y esto no para de crecer No nos opadrina ninguna estrella Ni vivimos la movida madrileña en su esplendor Multinacionales vanidosas La moda internacional Los trapis y argucias de la industria musical No vendrán a bailar con esta canción Ni nos vendrán a recibir al bajar del avión Por expresarnos sin moderación Joder, joder, de basura y tronco Nos queda aún por recoger Joder, joder, estamos hasta el cuello Y esto no para de crecer Y es que es lo que tiene dedicarle melodías A la otra cara de la realidad Habrá gala benéfica para Afganistán Con el permiso del tío Sam Las productoras Y esto no para de crecer Y esto no para de crecer Somos estrellados Estrellados del rock Somos guerrilleros Guerrilleros del rock Somos estrellados Estrellados del rock Somos terroristas del rock Porque yo veo a la juventud Muy pasota Yo cuando veo a un niño con 20 años 25 años No me va porque España ganó un mundial ¡Ay, España, España, España! Y tú lo que eres un idiota Bandera negra Dos tibias calaveras Y me cago en ellos Me cago en ellos Bandera negra Dos guadañas calaveras Y me cago en ellos Me cago en ellos En mañanas de lucha callejera Y en noches de fiesta y borrachera Las banderas del imperio Nos servían para hacer hogueras La rojiguanda que bien ardía Junto a las barrias y las estrellas Las llamas eran suero Para nuestro espíritu de rebeldía Bandera negra Dos tibias calaveras Y me cago en ellos Me cago en ellos Bandera negra Dos guadañas calaveras Y me cago en ellos Me cago en ellos ¿Dónde nació esa bandera? Con la arquía imperialista Segundo asalto contra las cuerdas 1931 Combate a vida o muerte 1936 Nos la volvieron a imponer 1939 Y continúa su hegemonía 1978 1878 Triunfador a la grandiosa selección Representando la bandera del reino El patriotismo El patriotismo se apodera De los que eran colegas de hoguera Hoy los señores del gran salón Se ríen de la revolución Todos comen de su mano Gracias al nuevo cito romano Bandera negra Bandera negra Dos tibias calaveras Y me cago en ellos Me cago en ellos Bandera negra Dos guadañas calaveras Y me cago en ellos Me cago en ellos Bandera negra Dos guadañas calavera y me cago en ellos ¡Me cago en ellos! Otra vez se nos olvidó dormir Hoy de nuevo pasamos de full las noches de Madrid Y en sentimientos de la risa hasta el lamento Gritaremos si hace falta hasta dejarnos el aliento Y es que el 77 va quedando lejos Y es que el purga tiene hijos y hasta nietos Y es que el corazón guerrero cansado por el tiempo Hasta el último nacido sigue resistiendo Como esa reliquia que aguantase mi enterrada El empate de los años esperándose añadida La chupa de cuero y las cremalleras Y una vida dedicada a la canción callejera Y es que el 77 va quedando lejos Y es que el purga tiene hijos y hasta nietos Y es que el corazón guerrero cansado por el tiempo Hasta el último nacido sigue resistiendo ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Tenéis que mi mano roce vuestra piel, pues no tenéis claro dónde observaré Esa hipertirumbre, ese ser o no ser, conciencia maldita que os hace saber Existo y por eso nunca aceptaréis que no hay más camino que recorrer Que yo soy el muro que para este tren no puede seguir, tampoco volver Ni miedo, ni infierno, ni infuriación de almas, ni limón, ni éter, ni juicio final Ni rechaznaciones, ni resurrecciones, ni espíritu errante Se acabó el tiempo y ya está Os pasáis la vida pensando en mí, como una puerta hacia un mundo mejor Buscáis salvación en cualquier religión, ya que donde nazcas te impondrán un dios Caerás arrastrado por la tradición, ignorancia llena de superstición Y de un miedo atroz que no te deja ver, más de lo que siempre te han hecho creer Ni miedo, ni infierno, ni infuriación de almas, ni limón, ni éter, ni juicio final Ni rechaznaciones, ni resurrecciones, ni espíritu errante Se acabó el tiempo y ya está Ni miedo, ni infierno, ni infuriación de almas, ni limón, ni éter, ni juicio final Ni rechaznaciones, ni resurrecciones, ni espíritu errante Se acabó el tiempo Se que tuviste una infancia feliz Porque tus padres pelearon por ti Doblaron sus riñones Sabían lo que es sufrir Buscaron formas de hacerte entender Que esto no es el jardín del Edén Que por desgracia el mundo Es un cruel burdel Como no es pavile, chico, te van a caer Paseo por todas las partes y las vas a ver Y tu pose de tío duro De poco te va a servir Volpeabas a mamá Y vacilabas a papá Tu carro y tus coleras Lo eran todo para ti Videoconsola y televisión Te he hecho comida y que alejación Era el rey de tu mundo Sin principios ni valor Como no es pavile, chico, te van a caer Paseo por todas las partes y las vas a ver Y tu pose de tío duro De poco te va a servir Y te llegó el momento de volar He tenido a abandonar Salía mudo abierto y pa'l pa'l La tuya realidad Y ahora tus cobolejas ya no están No te van a apoyar Y los consejos de papá y mamá Con ellos bajo tierra están Bajo tierra están Bajo tierra están Bajo tierra están Mil veces he oído que soy un privilegiado Que de gracias por vivir así Soy precarizado, explotado, hipotecado Educado para producir O no me he esforzado O no estaba preparado O que no he sabido competir O no era rotado O era carne de leones Pues que a Dios le ha salido de los cojones Cuando van a entender estos locos Que no quiero nadar en su mierda Que no quiero subir a su cielo Y quemarme en su puto infierno Que no quiero encontrar el dorado Mientras otros son esclavizados Que no quiero ser coño Del látigo Y ser la espalda Del azotado Vivo amenazado, coacionado, extorsionado Estoy adiestrado, estoy adiestrado para ser B Soy plastificado, etiquetado, numerado En las redes de un sistema Bail O no me he esforzado O no estaba preparado O que no he sabido competir Hoy no era rotado Hoy no era rotado Hoy no era carne de leones Pues que a Dios le ha salido de los cojones Mis hermanos del piso de abajo De hambre van a morir Y los cerdos del piso de arriba Lo van a permitir Y nosotros atados de manos Solo podemos seguir Pantendiendo una lucha constante Para sobrevivir Y encontrar la forma De sacarlos de ahí Aplastando a esos hijos de puta Que nos quieren así Aplastando a estos hijos de puta Que nos quieren así Aplastando a estos hijos de puta Que no los dejan vivir Aplastando a esos hijos de puta Mercaderes de la información Se venden al mejor postor Se olvidaron de su profesión Transparencia y rigor Se quedaron en la facultad Dando paso a la manipulación En los contodiarios En la prensa y en la radio Nos vacilan y nos mienten A cambio de un buen salario Solo dependen de signos De sus apoderados Y sus palabras son Tardos envenenados Ha nacido una nueva religión Terroristas de la mediatización Moderno método de captación Es el arma de masiva Es el arma de masiva destrucción Que ha llegado hasta el último rincón Todos bailaremos a su son En los contodiarios En la prensa y en la radio Nos vacilan y nos mienten A cambio de un buen salario Solo dependen del signos De sus apoderados Y sus palabras son Tardos envenenados Se va a poder su sonrisa profiten Y de su maquillaje Y de su maquillaje Se esconde un repedador Periodista salvaje Siempre al servicio del poder Que le garantiza Con la debida protección Continúa su linaje En los contodiarios En la prensa y en la radio Nos vacilan y nos mienten A cambio de un buen salario Solo dependen del signos De sus apoderados Y sus palabras son Tardos envenenados